Que todo el mundo te odie, que todo el mundo te adquiere, pero la buena suerte no es para mí, porque con toda el alma me enamoré de ti, y tener que aguantarte sin respetar mi orgullo, porque aunque todo el mundo lo quiera, yo sigo siendo tuyo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quisiera ser como tú, que ya nada te importa, anda buscando el amor, con una y con otra.